Pero son trabajitos de joyería, son trabajitos bien diseñados, costo comercial $2,000 pesos. Hoy no está para la venta, yo se los voy a entregar a ustedes. Pero los jóvenes, me autorizo regalar 5,5 pesos por cada medio de estos jóvenes. Aquí vemos más de 20 personas, vamos a hacer una pequeña dinámica en agilidad mental.